Quiero salir esta noche Para estar contigo Quiero salir esta noche Para estar contigo Pero no es posible Porque tienes fe Pero no es posible Porque tienes fe Pulpables somos los dos Amores de fraile y el amor Pulpables somos los dos Amores de fraile y el amor Pulpables somos los dos Amores de fraile y el amor Pulpables somos los dos Amores de fraile y el amor ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Amores de fraile y el amor ¡Baila, baila, baila! Amores de fraile y el corazón Quiero salir de esta noche para estar conmigo Quiero salir de esta noche para estar conmigo Pero no es posible la boca que le suena Pero no es posible la boca que le suena Y nos vamos por nuevo casi Wilber Guerrero Salud 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 Salud